Hola, nuestra ayuda está en el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Y hoy para despertar y adentrarnos en este día, qué lindo es acercarnos a Jesús en la oración. Primero, mirar a Jesús como Él se dedica su vida en intimidad, en cercanía, en unión al Padre, que eso es oración fundamentalmente. Mirar a Jesús que se retira, que va a lugares desiertos y permanece en oración, cuando tiene que estar en esa conexión, en esa intimidad con Dios para saber cuál es su voluntad. Porque sólo cuando nos acercamos en la oración profunda podemos conocernos a nosotros mismos, reconocer nuestra identidad en relación al Padre y en relación a nuestros hermanos. Y sólo en la oración tenemos el acceso para unirnos con la fuerza del Espíritu Santo para conocer y descubrir a Jesús. Ojalá que sea Él el que nos oriente, el que nos vaya guiando a descubrir toda su persona, su mensaje. Porque de alguna manera sólo en la fe, en la oración, en la esperanza, en la caridad, tenemos acceso a conocer al Padre en realidad. Es como tener amigo y nunca hablar con Él. Es como estar de novio y nunca estar con Él. Con la oración nosotros nos damos el tiempo para compartir, para intimar, para estar de corazón a corazón en sintonía con Jesús. Ánimo, cuídate que Dios te cuida. Un fuerte abrazo y bendiciones. Un fuerte abrazo y bendiciones. Un fuerte abrazo y bendiciones. Gracias.